¿Sabes que cuando usted toma un antioxidante es porque tiene carga negativa y tiene muchos lesiones para dar y neutralizar a los oxidantes? Bueno, ¿sabes que la célula a un nivel general, depende de la célula, tiene 90 milivoltios en negativo con respecto al exterior? ¿Es importante que se dé esos 90 mil en reposo, la membrana en reposo, para que después se dé una despolarización y se transmita el impulso nervioso? ¿Y tú sabes que según los alimentos que tomes puedes influir en un mecanismo que hace que eso se dé, que es la bomba sodio-potasio? Bien, pues aquí quédate en este vídeo que si te interesa tu salud, si no has escuchado esto y te apetece cuidar tu salud, tener un concepto desde la electricidad de tu cuerpo, quédate en este vídeo porque creo que te puede aportar. Va a ser muy resumido y me extenderé más en el vídeo que hago mañana en Caja de Pandora con Luis Palacio. Bien, pues aquí tenemos lo que es la bomba sodio-potasio. No seáis. Unograma sodio-potasio. Pazasio. Tzztztztztztztztztzt, stztztztztztztztztztztztztztztztztztztzt tran